Hola beakers, acompáñame a realizar esta hermosa torta en buttercream de chantilly Empezaremos haciendo lo más importante que es la base, esta base es de 5 milímetros de espesor y en el centro le echo un huequito para que pueda atravesar el palo grueso que va a ir como soporte en todo el pastel, luego este palo lo voy a forrar con flora tape y luego con silicona lo voy a pegar a la base, me aseguro de que esté muy fijo, mido con mi regla niveladora y luego forro con flora tape la parte de la silicona que está expuesta, para este pastel utilizaré 4 discos de que quede zanahoria de 16 de diámetro, ahora voy a poner glucosa para fijar mi pastel y quede muy bien pegadito a la base pongo el muro de contención de ganache 3x1, pongo el relleno y hago el mismo procedimiento en todos los niveles de mi pastel igual beakers si desean saber el paso a paso de cómo rellenar, cómo forrar un pastel de doble altura ya está en mi perfil de youtube ahora yo estoy poniendo una capa delgadita de ganache de chocolate para que vaya seguro y por supuesto sus sorbetones le puse 4 y con el del centro que estaba son 5 soportes este pastel iba a viajar de chaclacayo hasta los olivos que son casi 3 horas de viaje y mi clienta lo iba a llevar en taxi colectivo y en estas pistas de lima uff yo estaba súper preocupada por eso como ven he trabajado muy bien en los soportes para que el pastel llegue intacto con mi cliente y bueno yo le estoy dando una capa fina de ganache de chocolate y ahora le voy a dar la capa de buttercream de Chantilly este buttercream es súper ligerito así que no hace peso en el pastel y así me evito también accidentes para embetunar mi pastel siempre utilizo una boquilla grande de canasta y bueno trato de embeturnarlo uniformemente la crema en el pastel utilizo lo que es mi espátula de codo para rellenar lo que son los huequitos y mi alisador de acrílico para alisar mi pastel alto aquí le estoy poniendo un poquito de calor para que mi buttercream al momento de alisarlo quede mucho más liso, más bonito un acabado brilloso y bueno ya luego lo voy a llevar a refrigeración por una hora a temperatura media luego de sacarlo de la refri con un cuchillo filoso le voy a sacar los bordes rectos a mi pastel luego que ya tengo lisito mi pastel voy a empezar a ponerle las decoraciones en fondant estas decoraciones tienen un poco de goma de trabacanto también los pueden poner cmc para que endurezcan un poquito las florcitas los hice con molde de silicona que lo compré en su ilusión hace un buen tiempo bueno le estoy poniendo perlitas comestibles, bastoncitos comestibles, le puse el nombre en cartulina espejo y si quieren tutorial me avisan y bueno así quedó nuestro pastel super super seguro y bueno bakers eso sería todo aquí le estoy haciendo una toma de close up para que vean más los detalles recuerden suscribirse a mi canal para más contenido bye bakers y Gracias por ver el video.